Durante la mañana de este viernes 31 de julio, los trabajadores de Vigar Valdivia, ubicado en Errazuris, manifestaron su preocupación en conjunto con distintos dirigentes sindicales de la región por un posible cierre del local. Esta situación mantiene expectante a los trabajadores debido a que paralelamente enfrentan un proceso de negociación colectiva que están llevando adelante en conjunto con su Federación Nacional de Sindicatos Vigar, FENASIV. Según información revelada por los propios trabajadores, existe una serie de movimientos anormales, mercadería embalada, retiro de estantes, escasez de productos, entre otros hechos. Los trabajadores creen que la mercadería se está retirando del local para ser trasladada a otras dependencias. Ante esta situación, la presidenta del sindicato Vigar mencionó. La reunión principal que tuvimos con la empresa fue la negativa rotunda de no dar información, siempre de ir por el desvío y no dar una respuesta clara y precisa, en lo cual no asumen cierre del local, que va a estar todo el tema operativo, en lo cual los hechos de hoy no demuestran claramente la respuesta de la empresa. Eso hace ver alusión de que ahí va a haber pronto cierre del local, en lo cual la empresa no quiere confirmar fecha ni nada, pero perderían mucho su fuente principal, que es el trabajo, tanto como trabajadoras de nuestros sindicatos se encuentran como jefas de hogar, que son las únicas que ya en el sustento es hogar, que es su hijo, su familia. Por otro lado, el abogado asesor se refirió al rol que debería cumplir la empresa. La negociación colectiva ha sido bastante anormal. Durante todo el periodo que la ley establece como acto para que las empresas y los trabajadores logremos tener conversaciones, no se ha podido sostener ninguna conversación. Recién ayer, a cinco días de terminar el contrato vigente, la empresa estuvo dispuesta a sentarse con los trabajadores. La única reunión. Y en esa reunión la empresa le ofreció a los dirigentes sindicales un contrato colectivo que significa la rebaja de remuneraciones mensuales. Y eso es por lo tanto un retroceso. Vi que compró este supermercado hace un año a Unimar sabiendo cuáles eran las condiciones de remuneración y beneficio de los trabajadores y por lo tanto nosotros consideramos que es improcedente que hoy día pretenda pedir la rebaja de esos beneficios porque ellos sabían perfectamente en qué condiciones estaban y de este proceso de negociación que estaba al porto de la operación comercial que ellos estaban haciendo. Esta y otras noticias en revistabahual.cl. Bahual. Comunicación Popular.